Bueno, Lucas, un empate con Boca, es uno de los que pelea arriba, por ahí para el objetivo de la Sudamericana que era la principal motivación a esta altura del campeonato no alcanza, pero queda la sensación de que le jugaron de igual a igual como tenían pensado. Sí, no solo a Boca, creo que en la mayoría de los partidos, mismo la cancha de River, también jugamos de igual a igual. Creo que es lo único que, más allá de alguno de los grandes, hablo de Independiente, creo que es donde no tuvimos muy partido, pero en general, los 25 partidos, yo creo que tuvimos una buena regularidad, 11 partidos donde no nos convirtieron, logramos una idea de juego y eso es lo importante que nos llevó a llegar a pelear hasta la última fecha, la posibilidad de una entrada a la Copa. Aún así, ¿considerás y sos consciente que entró este plantel en la historia? ¿Logró la mejor campaña histórica en la máxima que tenía el fútbol argentino? ¿No te vas a decir que no es poca cosa? No, sin duda, creo que eso es lo lindo para un jugador, más allá de todo, quedar en la historia, hacer un gran campeonato, de la forma que lo hicimos, despedirnos con toda la gente que nos vino a ver, jugando bien, creando posibilidades, entonces hay un montón de cosas. Eso es lo que yo, por lo menos de lo personal, rescato para después analizar y ver los partidos que jugamos. Así que, muy contento de ser parte de otra vez de la historia del nuevo club. Y bueno, hay que ir en busca de más, es dejar la barra alta y siempre seguir intentando por más. Hoy hubo estadio repleto, vino también la hinchada de Boca. ¿Esto motiva más en la previa a un jugador? ¿Qué corre cuando estás saliendo a la cancha y escuchás que cantan de un lado o del otro? Y es lo lindo, y el folclore del fútbol, es lo que hace mucho que no se ve. Me imagino que para el jugador en general, tener el apoyo de tu hinchada, de visitante, sabiendo que tenés un respaldo, porque quiera o no, es algo alentador. Entonces, es lindo esto, que bueno, en este caso le tocó a Boca por la cantidad de gente que trae. Así que, creo que fue un espectáculo muy lindo, con las canciones, los chicos que han tocado mientras calentábamos, cómo se movió la gente, la hinchada de Boca, también para preparar este recibimiento. Así que, muy contento por todo eso, porque hay que recalcar ese tipo de cosas, la cantidad de gente que vino hoy. Y creo que eso también fue un contagio nuestro, desde adentro hacia afuera también.